Música Antes de comenzar, si no quieres perderte nada, suscríbete a mi canal de YouTube, da me gusta en la manita de debajo y ayúdame a compartir para que yo siga creando. Hola a todos, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara. Hoy os traigo un kit muy básico para San Valentín. Me parece un regalo muy facilito y muy sencillo. Se hace con lo que queráis y podéis personalizarlo. Yo os dejaré unas plantillas en el grupo Actualízate con el kit que yo he realizado. Para ello he cogido chucherías de diversos tamaños. De momento solo me queda este paquete porque ya he preparado los kits. Y luego voy a hacer un kit creativo que lleva marca páginas, lápiz y post-it y un cuadernito. Así que nada, simplemente hay que meter las chucherías en una bolsa y pegarles o graparles las plantillas que yo he realizado. Por ejemplo este de aquí que pone la vida es corta, échale y le he puesto huevos, ponle en todo lo que hagas y le he puesto corazones. Para los días picantes y le he puesto chucherías que llevan pica pica. Y para endulzar este día y le he puesto fresitas. Luego hay otro tipo de kit como para los días de energía y le voy a poner las coca colas que veis aquí encima de la mesa. O para los días creativos y le voy a poner las cosas creativas. Si es una scrapera pues podéis añadirle algún papel de scrap o cosas así. Pero vamos que para San Valentín es un regalo súper fácil y son kits de emergencia que son muy famosos y además los venden caros. Así que a por ello. No he dejado todo el proceso de preparación de un kit porque es muy sencillito. Se mete a la bolsa y se agrapa los diseños que he hecho. Pero sí que os voy a dejar el proceso para hacer las bolsas donde van a ir guardados estos kits de emergencia. He cogido una cartulina roja y voy a medir de 5 centímetros en 5 centímetros. Y luego voy a recortarlo para ponerlo en la bolsa que voy a realizar con vosotros. Vale, una vez que lo tenemos vamos a necesitar este papel que es plateado, un papel plateado o de color blanco. Como normalmente estos papeles no los venden, por la parte de detrás ya os digo que lleva otro color. Por la parte de dentro, pero una vez que lo envuelva se va a quedar el color plateado que es lo que yo quiero que se vea. Voy a coger uno de los kits. Lo voy a colocar. Voy a coger celofán. Sé que en algunas ciudades de España también se conoce como Texafilm. Y he pensado que mejor voy a hacerle una bolsita de emergencia. Os voy a enseñar a hacerla de paso. Mira, las bolsitas de emergencia se hacen así. Doblamos. Doblamos. Como si estuviéramos envolviendo el regalo, pero que está vacío. Una vez que lo tenemos, bueno, una vez que lo tenemos, cogemos cinta de doble cara. O en celofán, si no tenéis cinta de doble cara. Y vamos a ponerla en esta parte de aquí. Despegamos. Y pegamos con el otro trocito. Se nos queda perfecto para meter la mano como si fuera media bolsa hecha. Y ahora lo que vamos a hacer es, doblamos un poquito. Y una vez que lo tenemos así, vamos a hacer de esta manera. Así el esquinazo. Y así el otro esquinazo. Cuando lo tenemos así, doblamos hasta un poquito más de la mitad. Y doblamos hasta un poquito más de la mitad. Y le pegamos un trozo de celo. Uniendo las dos partes. Una vez que lo tenemos, abrimos la bolsa. Y se nos ha quedado una bolsita hecha. Podemos ponerle si queremos. Pues para que no se nos abra. Hasta el final. Y ya no se nos abre. Y ya está. Ya tenemos nuestra bolsita de kit de emergencia. Ahora sí, metemos dentro. Para los días creativos. Y todas las demás. Que las voy a meter a la vez para no eternizarme. Una vez que está. Una vez que está. Simplemente doblamos. Y volvemos a doblar. Y cerramos nuestro kit. Cogemos una de nuestras cintitas de emergencia. Hacemos que rodee nuestro kit. Ponemos un trocito de celofán. Ahí va. Si podéis. Pues la dejáis en el medio. Y casi que mejor. Y ahora con. Estas plantillas. Que os he hecho también. De kit de emergencia. Y que las voy a dejar igualmente. En el grupo. Recortamos dos. Recortamos dos. Una para adelante. Y otra para detrás. Para que no se vea. Si queréis. Le ponéis cinta de doble cara. Pero si no tenéis. Pues. De esta manera. Tapamos. Esto que hemos hecho aquí. Y se nos queda. Nuestro kit de emergencia. Si queréis. Para que no se nos mueva. Esto de aquí. Que veo que se está moviendo. Pues levantamos un poquito. Ponemos un poquito de cinta de doble cara. Lo bajamos. Y presionamos. Y ya se nos queda. Nuestro kit de emergencia. Y ahora sí que sí. Vamos con el sorteo. Que estoy segura. De que lo estáis esperando. Hola a todos. Bien. Vengo con el sorteo. Del lote de scrap que faltaba. Porque uno de ellos. Lo han reclamado. Pero el otro. Ya creo que este es el cuarto sorteo. Y no lo reclama la ganadora. Así que yo no sé. Si es que no lo queréis. La verdad. Porque se me quitan mucho las ganas. De realizar el sorteo otra vez. Por tanto. Y porque no tengo infinidad del tiempo del mundo. Para estar realizando el mismo sorteo. Una, otra y otra y otra vez. Realizaré este. Y si no se reclama el premio. Se quedará el lote de scrap. Para el sorteo que haré. Cuando lleguemos a los 2000 suscriptores. Porque doy el premio como desierto. Así que nada. Voy a poner el sorteo del número 1 al 353. Ya sabéis que si la persona que realiza el sorteo es una de las que ya ha sido afortunada. Y no lo ha reclamado. No puede volver a participar. Así que le borraré de la lista. Perdón por mover la cámara. Pero voy a acercarlo para que veáis que ya ha puesto los números. Desde el 1 hasta el 353. Voy a generar el número al azar. Ha salido el número 322. Pues vamos a ver de quién es el sorteo. El lote. 322. Rosana Mena. Muchísimas felicidades. No sabes cuánto me alegro de que seas tú la ganadora. Y espero que esta vez sí que lo reclamen. Porque la verdad es que yo sé que Rosana se ve todos mis vídeos. Así que espero que sí que lo reclamen. Ha sido por un comentario de los que me hiciste en YouTube. Así que muchísimas felicidades. Me encanta. Te voy a dar hoy. Ya es día 17. Son casi las 9 de la noche. Creo que lo lógico sería darte mañana. Día 18. Todo el día. Así que hasta las 12 de la noche de mañana. Tienes para reclamar el premio. Porque no sé a qué hora justo voy a colgar el sorteo hoy. Entonces tienes para reclamar hasta el día 18 a las 12 de la noche. Muchísimas felicidades. Y que sepas que me alegro un montón de que te haya tocado a ti. Si te ha gustado este vídeo suscríbete a mi canal de YouTube. Dame un me gusta en la manita de debajo. Y ayúdame a compartir para que yo siga creando. Además puedes mirar el vídeo recomendado que estoy segura de que te va a encantar. Puedes buscarme en cualquiera de estas redes sociales. Sobre todo en el grupo Artualízate. Y en Instagram donde juego un montón de cositas divertidas. Y un montón de tutoriales. Un besazo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Activa la campanita. Activa la campanita.